La maldita 668, Chalcos en el Oriente, Cristian Tisca, de Gavets, produciendo Que no hago nada por ellos Represento al barrio todos los dos días No me gusta Cristian Tisca, Chalcos en el Oriente Los hombres de las masas eran criaturas frágiles y cobardes Incapaces de soportar la libertad o enfrentarse a la verdad Por lo que debían ser dominados y engañados de forma sistemática Por otros más fuertes que ellos La humanidad tenía que elegir entre la libertad y la felicidad Y la mayoría prefería la felicidad Un hombre inteligente busca una vida tranquila, modesta, defendida de infortunios Y si es un espíritu muy superior, escogerá la soledad Los sabios dijeron, ocultaremos los secretos del universo en el corazón del hombre Es el único lugar donde la mayoría olvidará buscar Cristo es solo un título de una palabra griega que significa un giro Jesús fue un hombre que logró un nivel de conciencia crítica Al alcance de todos Juan 1420 Juan 1420 En aquel día se darán cuenta de que yo estoy en mi padre Y ustedes están en mí Y yo estoy en ustedes Los magos pueden lograr más por la fe que los médicos Por la verdad Lucifer es luz divina y terrestre El Espíritu Santo y Satan al mismo tiempo Entre nosotros es nuestra mente, nuestro tentador y el medentor El que nos libre y salva del puro animalismo Sin este principio emanación de la misma esencia del puro y divino principio Maja de inteligencia Que radia de un modo directo de la mente divina Con toda seguridad No seríamos superiores a los animales Lucifer y el verbo son uno solo en un aspecto dual Lucifer y el verbo son uno solo en un aspecto dual La soledad no te enseña a estar solo sino a ser único La soledad no te enseña a estar solo sino a ser único No soy un hombre que sabe Sido un hombre que busca y lo soy aún Pero no busco ya las estrellas ni en los libros Comienzo a escuchar la enseñanza que mi sangre murmura en mí Mi historia no es agradable, no suave ni armoniosa Como las historias inventadas A vea insensatecia, locura y en sueño Como la vida de todos los hombres que no quieren metirse más a sí mismos A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto Y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante No tengas miedo a cultivar tu imagen Esculpir tu cuerpo a disfrutar del sexo y todos los fetiches que desees Ser tu propio Dios, tu propio creador, tu propia imagen de adoración Únete al satanismo, ayuda a otros a emanciparse No dejes que te pase nadie, ahora tienes la fuerza necesaria para ser líder Nunca pongas la otra mejilla, ojo por ojo y diente por diente Que el satan, a ver satan Tírenme más Tírenme más Grecian Tizca, la maldita 668 charco suena abriente